Bueno, cada que llueve se nos inunda la casa, se nos llena de agua todo. Porque mire, tome por allá, el agua viene de allá, de allá y se nos imposa acá. Como yo vivo, tengo pasaje cerrado, se nos inunda las dos casas. Y las cosas, ¿quién nos reconoce? Cada que se moja. Y esta señora se dueña todo lo que nos hizo la pared acá, no quiere correr. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién nos reconoce todo lo que perdemos? Es la hipotencia que tengo, yo no sé de qué manera arreglar. E hice el año pasado, el año pasado, he ido a entregar notas al municipio, ni respuesta a nada. Y ahora ningún político se apareció, nadie. El sábado vinieron a arreglar la calle y la lluvia que corrió, de nuevo lo mismo, se nos volvió a entrar a la casa. Funcionarios, ningún otro concejal, nadie, nadie. Es la hipotencia que tenemos nosotros los vecinos. No sé qué hacer ya con esta problemática que cada que llueve se nos inunda la casa. No solamente mía, han visto cómo está mi casa, de todos los vecinos también. Mire, si usted enfoca, nosotros tenemos una pared enfrente que nos corta la calle. Y la calle es un derecho de todas las personas, de todos los ciudadanos. Acá no tenemos calle y por lo tanto esto se hace una laguna, una laguna de barro. Bueno, ese barro, mire, acá yo tengo dos niños menores de edad y gracias a Dios son sanos. Pero ese barro trae mucha contaminación. ¿Y qué se habla del dengue? Tanta campaña que hacen del dengue. Y ahora, mire todos los charcos de agua en posadas que hay. Uno nunca sabe qué puede pasar. Nosotros queremos respuesta del municipio, de donde sea, pero que acá que nos destranquen la calle. Ese es el principal problema, porque acá no hay pasada. ¿Esta es una calle? Esta es, se podría decir, una calle. Y hoy está trancada por este paredón. La solución sería que tiren este paredón, porque supuestamente que se abra, supuestamente este es una calle, pero está en juicio, pero nos pusieran un paredón. ¿Cómo puede ser? ¿El juicio es de la calle para allá? No acá en media calle. No, entonces nosotros queremos solución, que los funcionarios nos den una pronta respuesta. No podemos estar viviendo que cada que llueve se nos inunde la casa, ¿no? Sí, lo mismo, lo mismo de todos los años que pasa, cada política que pasa, no se acercaron nunca acá. Si se acercan, vienen, sacan fotos, es lo único que hacen. Y nosotros, mira, en menos de 48 horas, estas dos lluvias que tuvimos entraron en toda esta cuadra, en todas las casas, en sí necesitamos una solución urgente que hagan. Mira, ahí hacen ellos lo posible, son este, arrendatario, el de al lado, o si a qué llaman arrendatarios, mira, lo único que ni viven hay algunas veces ahí, o sea, es, junta, todo es más. Yo tengo acá la casa que se enfocan ahí, se entran ratas, todo al fondo. Yo también tengo un niño de 9 años, ¿cómo hago con eso? Anoche también lo mismo, todos los vecinos nos inundamos. Buenas tardes. Sí, digamos, anoche me levanté a la 2 de la mañana a sacar el agua, despertar a mis niños, cambiarle de cama para limpiar, porque se inunda, no puedes dormir en la noche, si llueve no dormís ya, porque te entra todo el agua, y tenemos que salir acá a sacar esa chapa o a voltearla para que salga el agua un poco. Es la única manera de sacar el agua de la casa. Buenas tardes. Sí, es lo mismo, y es cosa de todas las veces que hay lluvia. Nosotros necesitamos que haya un desagüe por ahí, que pase el agua, ya que no quieren sacar el alambrado, no quieren, le dimos la solución, nosotros le compramos el alambrado, trancamos allá, pero que no deje pasar, aunque sea provisoriamente, para que no nos inundamos, pero no quiere, es una parte egoísta de ella de no ver por el vecino, porque somos vecinos dentro de todo. ¿Está ocupando un sector de la calle? Está ocupando un sector de la calle, está en juicio, yo creo que cuando está en juicio no podés levantar nada, no podés edificar, creo yo, si estoy equivocada, bueno, perdón. ¿Están pidiendo que se saque esa pared? Que se saque esa pared, porque tiene vigas de arrastre, yo quiero que ustedes filmen, ella habla que del dengue, que de acá está todo con charco de agua, que hay basura, la basura viene porque viene arrastrando todo el agua, todo el agua, todo el agua. Todo el agua, todo el agua, todo el agua. Frente al canal, la calle principal, esa calle frente al canal, no va derecho el agua, dobla en esta cuadra, si vos vas a ver aquella, la quinta etapa, mira, si filman ahí, está seca, la primera noche que tuvimos lluvia, eso estaba seco y acá era todo el agua. ¿Dónde va a salir? Se entra en todas las casas, en pus, acá todo.